¡Nos ponemos románticos, chicas bonitas! ¡Pero vamos a levantar las manitas arriba! ¡A ver, quiero ver esas olitas! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Mire esas chicas hermosas de esta noche! ¿Dónde están los zancachinos? ¡Los huanuqueños, mis paisanos! ¡Ahí está la gente huana con las chicas hermosas de Huacaibamba! ¡John Rubino! Nuestras canciones, nuestros sentimientos son para ustedes Para todos los pueblos andinos de nuestra patria amada Y esta noche lo demostramos en este escenario ¡Oye! ¡John Rubino! ¡Vamos a cantar, chicas bonitas! ¡Ay, patito! ¡Ay, patito! ¡Patito de Conococha! ¡Para los zancachinos! ¡Ay, patito! ¡Ay, patito! ¡Patito de Conococha! ¡Pero, Johncito Rubino! ¡Tú solito navegando y yo pobrecito padeciendo! ¡Ay, vida linda! ¡Ay, patito de Conococha! ¡Ay, patito de Conococha! ¡Ay, corazón, corazón! Yo quiero ver, ¿dónde están mis hermanos Zancachinos? Levanten las manos arriba, es donde están los Zancachinos Gracias por venir, y levantamos la cervecita Vamos a brindar, vamos a brindar La gente linda de San Martos, mis amigos de Chavín Y ¿dónde están los guarinos? Arriba el abrazo, guari, guari, guari Allá, me dicen la gente linda de Ciguas ¡Arriba los iguacinos! ¡Chelitas, arriba! ¡Dame esas, arriba! ¡Esa noche me borracho! ¡Y un rubino! ¡Y el vino primero! ¡Un solo corazón! ¡Sí, señor! Río de Ollón, río caudaloso ¡Dame esas, los olloniscos! Con tus corrientes, quépate mis penas ¡Dame la gente de Churín! No quiero llorar, no quiero sufrir ¡Lloro a mis paisanos! Por una ingrata que no me ha querido ¡Arriba, arriba, adiós! ¡Cajatamos! Me dicen que soy mala hierba ¡Diosito! Me cuentan que soy mala planta ¡Ay, corazoncito! Si soy yo una mala planta ¿Por qué, pues, tú me has cultivado? ¡Ay, corazón! ¡Dame un rubino! ¿Dónde estamos, corazones, sufridos? Así como yo ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud! ¡Roberto Pinedo! Y... Para la esposa, Ionia Félix Edgar Pinedo Y Carolina Villanueva Por ahí estamos ¡Torre de cerveza! ¡Vamos a la cintura, mueve! ¡Vamos a la cadera, mueve! ¡Suavecito! ¡Vuelta, chica, mamacita! ¡Vuelta, chica, mamacita! ¡Así! 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 ¡Vamos, John! ¡John, querido! Corazoncito, ¿dónde estarás? ¡A ver, chica, andamos! Corazoncito, ¿dónde andará? ¡Dónde, dónde, dónde! Que en mi pecho no te encuentro Que en mi pecho no te encuentro ¡Con sentimiento, Johncito! ¡Dice! Seguramente estarás ¡Así, así, así, así! Seguramente estarás Amando a quien no te ama Queriendo a quien no te quiere ¡Que molesto! Mamá, mamá, ¿su, mananteita? ¡Su, que, cuya, quita! Y acha, tzimán Cervecita, licor, amar ¡Chicha de mora! ¡Hitra! ¡Ah, ay! Mamá, mamá, ¿su, mananteita? ¡Su, que, cuya, quita! Y acha, tzimán Cervecita, chicha de jura Que hay cuñanquita y hacha de mar Baila, 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 baila El próximo sábado 26 estamos con Luz Rubino en el Imperial de Perón Manamama, su mananteita, su que hay cuñanquita y hacha de mar Cervecita, chicha de mora, que hay cuñanquita y hacha de mar Manamama, su mananteita, su que hay cuñanquita y hacha de mar Cervecita, chicha de mora, que hay cuñanquita y hacha de mar Cervecita, chicha de mora, que hay cuñanquita y hacha de mar Cervecita, bonita Dale con la puta chaca con el taco Dale con la puta chaca con el taco Dale, 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 dale Mis amigos de Carchabamba levátenme la mano ¿Dónde están? Ajá, gracias Carchabamba, Huacaibamba, la gente linda de Huánugo ¿Dónde están los huanucaños? Huanucaños, arriba, huanucaños, arriba Feliz aniversario a las muñequitas de Sally Aquí en el saborín de Fuente Piedra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!